El amor dura eternamente. 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 ¿Cookie, te importa? Oh, sí. Ven aquí, mi dulce niña. Ahora estás con el tío... No debemos darnos prisa. Buen día, bien, gracias. Buen día, bien, gracias. Lo mismo te digo. Y ahora di lo que querías decirme, señor Lajei. Lamento necesitarás. Lamento necesitar el dinero de tus clases, pero entre la sequía y la plaga del ganado, tenemos menos del que deberíamos. Solo Dios sabe cuánto ganado deberíamos tener. sigamos teniendo fe en él. Tienes razón. Tienes razón. Cuidado. ¡Que no se dispersen! ¡Scotty! ¡Jeff! ¡Sí! Llevad el ganado al riachuelo. Nos veremos allí. ¡Entendido! De acuerdo. ¡Scotty! Buenas tardes, señor Lajei. ¿Alcalde de Oros? ¿Abel? ¿Qué les trae por aquí? Siempre va directo al grano, ¿verdad? Lo prefiero así, Sam. Por eso hemos venido a ver a este hombre, Abel. Siempre va directo al grano y no hay nadie más honrado que él. No creo que haya venido hasta aquí solo para hacerme un cumplido. Es un asunto oficial. Necesitamos un sheriff en Tessford Junction. Si quiere saber mi opinión al respecto, le diré que estoy de acuerdo. He venido a ofrecerle el puesto. No soy el mejor candidato, señor. Escúchame, Willy. El trabajo tiene algunas ventajas. Cobraría un sueldo regularmente. ¿Por qué yo? Porque le cae bien a la gente. Y sabe ser persuasivo y mantener la paz. Es el hombre indicado. Se lo agradezco, pero... No me interesa. Estoy ocupado cuidando del ganado hasta que... Lo llevemos a vender. Necesitamos un sheriff, Willy. Y me gustaría que fuera un hombre íntegro como usted. Así podría ayudar a su familia y al pueblo. Y le ruego que lo piense. Venga, vamos. ¡Ya! Tengo una sorpresa para vosotros. Alguien ha donado libros nuevos para que podamos dar la clase. Sí, Annie. ¿Son para los otros, señor Alajey? Cada uno de vosotros tendrá uno prestado durante todo el curso. ¿Me ayudas a repartirlos? Aquí tienes. Empieza por allí. Bien. Quiero que abráis los libros y pongáis vuestro nombre en la primera página. Utilizad el lápiz y escribid con buena letra. Señora Alajey. ¿Sí? Mi libro ya tiene un nombre. Pone Samuel Doros. Eso es porque ha sido el alcalde Doros quien ha donado los libros. Sin su generosidad no tendríamos estos libros. Bien, chicos. Me gustaría empezar con la caligrafía. Vamos a empezar. Buscad la página 3. ¡Eh, mirad! ¡Ahí llega la diligencia! ¡Hola, Cathy! ¿Cuánto tardará? Llegarán en cualquier momento. Mira quién se ha despertado de su siesta. ¡Oh! No le gusta perderse ninguna diversión. Por favor, chicos, quiero que os portéis bien. Que vivamos en el salvaje oeste no quiere decir que lo seamos. ¡Ya le veo! ¡Ya le veo! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Papá! Ven aquí, cariño. ¡Papá! ¡Ya estás aquí! ¡Por fin estás aquí! Estoy aquí, estoy aquí, cariño. Dichosos los ojos que te ven. Te prometo que jamás podré olvidar este momento. Papá, no sabes cuánto te he echado de menos. Mamá y los chicos están bien. Les hubiera gustado estar aquí. Pero el viaje costaba demasiado dinero. Ojalá hubieran podido venir. Pero me alegro de que no esperaras más. Pensamos que ya había llegado el momento de emprender el viaje. Y sabemos que intervino la mano de Dios porque, de pronto... todo encajó. Y aquí estoy, contigo, mi niña. Mi ángel. Te he echado mucho de menos. Oye, tienes que conocer a tus nietos de los que tanto te he escrito durante estos años. Sigues tan preciosa como siempre. ¡Abuelo! Hola. Hola. Este es Madel. El viaje en diligencia ha sido muy duro. Creo que volveré andando. Katy ya está durmiendo. ¿Se ha rendido sin luchar? Le ha agotado la emoción de conocer a su abuelo. También ha sido muy emocionante para mí. Marty y yo estamos muy contentos de conoceros a todos por medio de las cartas de Missy. Pero es muy agradable, por fin, ponerles caras a los nombres. Eso de estar separados ha sido muy duro. Sé que para vosotros también han sido tiempos difíciles. Pero Dios está con nosotros. Han sido un par de años difíciles para todos los rancheros. La escasez de lluvias ha hecho que se secaran los pastos y la plaga del ganado asoló todo el valle. Por suerte, con mi trabajo de maestra, llegamos a fin de mes. Queremos resistir hasta poder llevar el ganado al mercado en primavera. Esperemos que nos paguen bien y así ponernos al día. Rezaré por ello. Mientras tanto, doy gracias por estar aquí. Sí. ¿Cómo es que siempre consigues escabullirte antes de haberte vestido? Ven aquí. Voy a llevarme a tu padre para que vea el ganado. Eso no será antes de que conozca. De mejillas son rosadas. Voy a despertarla. Esa es lo que duermo hasta tan tarde. Y añades un poco de sal para que tenga buen sabor. Y le vas dando vueltas hasta que te dé una buena buena. Buenos días. Eso es, chico. Sigue removiéndola. Muy bien, Matthew. ¡Willy! Parece que lo hayas hecho durante toda tu vida. ¡Willy! Eres un experto cocinero. ¿Qué pasa? ¡No respira! ¡Cati! ¡Willy, no respira! ¡Cati! ¡Oh, Dios mío! ¡Cati! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo poderoso! ¡Cati! ¡Willy! ¡Cati, por favor, despierta! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Cati, por favor! ¡Oh, Dios mío! ¡Cati! ¡Oh, Dios, por favor! ¡Para qué, hijo! ¡Respira, hija! ¡Para qué pasa! ¡Papá, dale fuerte! ¡Papá, pate, respira! El dolor nos consume. Las emociones nos traicionan. De alguna forma, Señor, permítenos encontrar consuelo en tu promesa En tu promesa de que Katy está a salvo en tus brazos A salvo en el cielo, donde no hay lágrimas, ni dolor Ni muerte repentina Solo alegría, paz y amor Señor, acompaña a Missy, a Willy y a su familia Camina junto a ellos en su dolor Apóyales cuando flaqueen Sosténles cuando quieran rendirse Amén Amén Dios os bendiga Esperemos que lleguen tiempos mejores Que así sea Estoy bien, Willy De verdad Estaré bien sola Cuidado de Katy, Sonny No permitas que se asuste Es pequeña y puede sentirse muy sola Pensando en lo que se está perdiendo Soy Colette Doros Siento mucho lo de tu hermana pequeña Me temo que no sé qué decir Yo tampoco Lo siento Por favor, acepte mis condolencias, señor Davis Es una tragedia Lo siento mucho Gracias Hola, cariño Señor Davis, le presento a mi hija Colette Colette, el señor Clark Davis El padre de la señora la Hay y abuelo de la pequeña Katy Siento mucho su pérdida Siento mucho su pérdida Gracias Es horrible Lo es Colette está de vacaciones Se está educando en la escuela para señoritas Millington en el este Muy bien Ya sabe lo que pasa con las hijas Saben cómo partir el corazón de un padre Y de muchas formas Ha tenido un buen entierro Sí Es curioso Cómo en un instante todo puede cambiar Hace que un hombre se sienta inseguro sobre cualquier cosa De nuevo tiempos duros Hace años me contrataste y trabajé de peón para ti Era más fácil trabajar para otro que tener tierras propias Ahora que me he casado y Melinda está encinta Me doy cuenta de lo que está en juego Y cuánto deseo que todo salga bien ¡No! La acosté como todos los días. Luego fui a arroparla antes de acostarme yo y estaba bien. Pero por la mañana fui a despertarla y no estaba, no respiraba. Espero que esté a salvo y protegida. Missy. Estoy bien. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias. No te preocupes. Gracias. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Hola. Buenos días, Missy. ¿Maddy sigue durmiendo? Sí. ¿Qué estás haciendo? Es día de escuela. Voy a empezar pronto por una vez. Jeff, ¿encillas mi caballo? Missy Es demasiado pronto Jeff, prepara mi caballo Missy, entiéndelo No esperaba que volvieras a dar clase tan pronto No tengo elección Tenemos que trabajar, necesitamos el dinero Cookie, por favor, ¿vigilarás a Maddy por mí? Claro que sí Willy lleva su cuna y todas sus cosas al granero Os veré luego So, ¿visteis aquí solo? ¿Visteis aquí solo? ¿Visteis aquí solo? ¿Visteis aquí? ¿Visteis aquí solo? ¿Visteis aquí? ¿Visteis aquí solo? ¿Visteis aquí solo? I was 11, right after my older brother Sonny died See ya ¿Visteis aquí solo? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Señora Lajei, ¿señora Lajei? ¿Qué? ¿No has recogido mi dibujo? Lo siento, es precioso. Es su hija pequeña subiendo al cielo. ¡Gracias! 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 Porque... No voy a dar clase. Lo he intentado hoy, pero no puedo. Nos arreglaremos. Puede que sí, puede que no. Solo sé que no puedo volver. ¿Quién es, Abel? La Hei. Willy. Vengo a por el puesto de sheriff, si la oferta sigue en pie. ¿La oferta sigue en pie? Pase, hablaremos de los detalles. Entonces, clamó Sansón a Jehová y dijo, Oh, Señor, acuérdate de mí, ilumíname y fortaléceme. Te lo ruego, solamente esta vez. Oh, Dios. ¡Papá! ¿Qué hay, hombrecito? Papá, me estás ahogando. Cookie, te has dejado la cena en la cocina. El alcalde de Oros me ha ofrecido un trabajo. ¿Qué clase de trabajo? Necesitan un sheriff. Deberíamos hablarlo. Necesitamos el dinero para mantener el rancho. ¿Quién va a ocupar del rancho? Scotty. Missy, ¿te sangra el dedo? No me había dado cuenta. William Lajei, como series de Tetsford, sus obligaciones serán múltiples y variadas. No se limitará a mantener la paz. Deberá ejecutar las órdenes del tribunal, embargar las propiedades de los deudores, entregar notificaciones y colgar avisos cuando sea necesario. Jura por su honor, con su palabra como garante y la Biblia como su conciencia. ¿Cumplir con dichos deberes? Lo jura. Como alcalde de Tetsford, declaro que ha prestado juramento. Enhorabuena, Sherry Flahey. ¡Hola! ¡Hola! Pareces necesitado de vivir una aventura. ¿Tú crees? Venga, ven conmigo. No puedo, tengo que arreglar la valla. Hazlo luego. Un hombre no deja un trabajo a medias. Un hombre es el dueño de sus días, de sus horas. Toma sus propias decisiones. Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Cookie, ¿tienes preparada la comida para llevársela a Scotty y a Jeff? Estará lista dentro de un momento. ¿Marie está durmiendo la siesta? Sí, señor. ¿Cómo está, Missy? Verá, señor. No quiere comer. Y se niega a salir de esa habitación. Es como si... Se hubiera enterrado en vida. Como si se hubiera enterrado en vida. ¿Por qué no le damos un poco de tu sopa? Huele muy bien. Sí, señor. Missy. He estado rezando para que Dios te consuele. Te he traído algo de comer. No puedo. Por favor, debes intentarlo, aunque creas que no tienes hambre. Por favor, papá, déjame en paz. No puedo hacerlo, cariño. Te quiero demasiado. ¡Doros! ¡Doros! ¡Doros, ven aquí! ¡Doros, comandes, ven aquí! ¡No puedes huir ni ocultarte! ¡Enfréntate a mí como un hombre, Doros! ¡No puedes ocultarte tras tu dinero! ¿Joe Paxson? ¿Eres tú? Sí. ¿Y tú quién eres? ¡Will y la Jey! ¡El nuevo sheriff! Pues cumple con tu deber y encierra a ese maldito ladrón. ¿Por qué no enfundas el revólver y hablamos? Hablar no salva la tierra de un hombre. ¡Hablaré con mis armas! Vamos, Joe. Tengo café en mi oficina. Podemos resolverlo. Cuéntame lo que te preocupa. ¡Doros es lo que me preocupa! ¡No te asomes! ¡Samuel Doros, el alcalde traidor! Escucha, Joe. ¡Joe! No puedes solucionar las cosas así. Me arrebató a mi familia. ¿Vas a ayudarme, la Jey? Sí, te ayudaré. ¿Tomaremos café? Y dormirás un rato. Tranquilo. El alcalde es una mala persona, Willy. La sopa se está enfriando. Eres testarudo. Sí. Diré el alcalde. Pero nohofes. Usa, el alcalde es otro,ожa. No, Dios. No hay niña. Seguro que hay cientos. Mi madre se los hizo traer de su casa en Boston. Mi padre decía que vivía y respiraba libros. Las obras completas de William Shakespeare. ¿Has leído algo de Shakespeare? Missy me hizo leer Romeo y Julieta. Muy romántico, ¿verdad? Lo leí hace unos años. Y en aquel momento me interesaba más el veneno y la daga. Puede que si lo leyeras ahora, te interese más su romántica historia. Es posible. Si lo leyeras ahora, verías que, a pesar de ser jóvenes, sabían que les dictaba su corazón. Sabían que el suyo era amor puro. Si quieres, te lo presto. ¿En serio? No veo por qué no. Voy a volver a verte, ¿verdad? Estos libros son demasiado valiosos para que salgan de casa. Hemos salido a cabalgar y quería enseñarle la biblioteca. No. Había visto nada parecido. Como ves, también es mi despacho y tengo trabajo pendiente. Padre, me gustaría enseñarle otros libros. Me temo que tendrá que esperar. Pero, padre... No importa. Tu padre es un hombre ocupado. Adiós, señor. Adiós. Lo siento mucho, Jeff. Mi padre no suele ser tan grosero. No te preocupes. Te llevaré el libro la próxima vez que te vea. No. Mejor que no. Tu padre se molestaría. Llevo molestando a mi padre desde que tengo edad para decirle qué vestido quiero ponerme. Eres de las que les gusta llevar la contraria. Soy una mujer que sabe lo que quiere. ¿Y qué es lo que quieres? Me gustaría pasar más tiempo contigo. A menos que tú no quieras. Lo siento si te he dado la impresión de ser una niña malcriada. Yo... No. No, eso me gusta. ¿Colette? Por favor, cariño. Pasa y siéntate. ¿Tienes por costumbre pasar el día con jóvenes desconocidos? No es ningún desconocido, papá. Le conocí contigo en el rancho de los Laje. ¿Habéis pasado mucho tiempo juntos? Le he visto un par de veces. ¿Tanto te aburre estar en casa que has de perder el tiempo con gente como él? Dale una oportunidad. Le encanta leer y sabe mucho de caballos. Cuando le conozcas, te gustará. No es probable que eso ocurra, cariño. Porque tú volverás a la escuela y él hacer lo que quiera que haga. No es probable que eso ocurra. No es todavía no solo. No es probable que eso no escriba. Llegas tarde. No quería despertarte. No lo has hecho. Estaba pensando. Willy. ¿Has conseguido llorar desde que Katy... No. Pase, sheriff. El señor Doros le está esperando. Hola. Sheriff Lajei. Espero que tenga apetito. Siéntese. ¿Está bien? Gracias. Juanita. Señor. Más vino, por favor. Sí, señor. Puede que tenga algunos asuntos apremiantes que necesiten de su atención en breve. Parece que Henry y Melinda Klein me tienen entre... Digamos, la espada y la pared. Henry y Melinda son amigos míos. Sé que son buena gente. Pero tienen que pagar sus deudas igual que los demás. El año pasado fue malo para ellos. Klein me pidió dinero prestado. Y utilizó sus tierras y su ganado como garantía. Llevan varios meses sin pagar. ¿Cuánto le debe? Lo suficiente. Tiene que pagarme y usted le desafiará de sus tierras. ¿Como a Joe Paxson? Ya me enteré del escándalo que montó. Borracho inútil. Ese hombre lo ha perdido todo. Mandó a su familia con sus padres porque no podía mantenerlos. Cuando yo era niño, recuerdo pasar muchos días sin comer nada. Y cuando podía comer... Diablos, no disfrutaba porque estaba demasiado ocupado pensando cuándo volvería a comer. Y todo porque mi padre era un hombre débil. Construyó un imperio. Pero luego dejó que viniera otro a quitárselo. Yo no soy mi padre. Tiene la casa más grande en 100 millas a la redonda. La distancia entre los míos y la posibilidad de ser pobre nunca será lo bastante grande. Y si eso significa echar a Paxson de sus tierras, que así sea. Me niego a que la vida me trate como a un primo. Verá, todos elegimos un camino. Usted, por ejemplo. Usted eligió ser sheriff para que su familia pudiera comer. Pero Paxson... Él eligió criar ganado. Que acaba en la mesa de otro hombre. ¿Qué? Oh, sí. Cuando vuelva a la cárcel. Dele las gracias por este filete. Nos ha invitado a comer. Tengo que volver a la ciudad. Ah, sheriff. ¿No olvida algo? Esos documentos me dan el derecho legal a exigir las propiedades de Henry Klein si no paga. Si tiene el dinero, no hay problema. Si no, haga su trabajo, sheriff. Dele el aviso. Dentro de siete días, quiero la casa vacía. Y que dejen todas sus posesiones, incluyendo el ganado. ¿Entendido? Dile a Doros que le pagaré cuando lleve el ganado al mercado. Aún falta un mes. Según el contrato del préstamo, tienes que pagarle ahora. Por lo menos, haz un pago. Tal vez puedas vender algo. He vendido todo lo que tenía. Y como sabes, Melinda está encinta. ¿Por qué no me dijiste que la situación era tan mala? He estado rezando para que ocurriera un milagro. Sam Doros hará que se cumpla la ley. Se quedará con tus tierras. Por encima de mi cadáver. Hablando así, no le haces ningún favor a tu familia. La ley dice que dispones de siete días para pagar o tendré que echarte de tu propiedad. Hola, Pa. ¿Mornos? No, 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 no. ¿Estás bien? Estoy tratando de ser, Pa. A veces, me siento como hay un cloud de luz en la parte de nosotros. No puedo llegar de abajo. Me siento como... Me siento como... Me siento como... It's the hardest pain any parent Can go through Aprovecho You just have to make sure That you don't let that dark cloud Overstay its welcome Steal your joy Make you bitter It'll whisper lies Disguisit's truth It will attempt To divide you From those That you love You know that your Willie Are both welcome back home If you decide on staying We will do everything in our power To make sure you get a fresh start Thank you, Paul Hey, you two have been working so hard To make sure everything else gets done I guess that's it Well, you know where he is What do you mean? I'm saying it might be high time That you went to visit your husband The sheriff Now you go freshen up And I'll saddle your horse Okay, darling? Can't stop, Colette How can I help? Want to hand me that hammer and a nail? Can you see? I can walk you through my arms Of course I'm feeling a little bit I don't mean to lift her honest Come on… Come on… Come on You know you have been What's big plans of building? Tenía usted razón. Colette y el chico de los Lajeis se siguen viendo. Ahora están juntos. Lo lamentará. Espero no molestarte. Si te pillo en un mal momento, ¿puedo volver? No, no. Me alegro de verte, Melinda. Pasa, por favor. Siento no haber pasado antes. No he sido una buena amiga. Oh, no. Por favor, no digas eso. No creo que antes hubiera soportado tener compañía. ¿Cómo estáis, Henry, tú? ¿Y el bebé? Bien. Salvo por lo del rancho, pero... ¿El rancho? ¿Willi no te lo ha contado? Últimamente no veo mucho a Willi. No, desde que es sheriff. ¿Lo sabías? Vino el otro día. ¿Qué pasó, Melinda? Henry le debe dinero a Sam Doros y envió a Willi para cobrarlo. Lo siento. Lo siento mucho. El año pasado, después de la sequía, Doros visitó a Henry y parecía que... Quería ayudarle a empezar de nuevo. Teníamos problemas económicos, así que... Aceptamos su oferta. Pero nos hemos retrasado en los bajos y como... Willi es el sheriff, tendrá que echarnos de nuestras tierras. No haría algo así. El sheriff no tiene elección. ¿Qué les pasará a Henry y Melinda si no le pagan a Doros a tiempo? Doros les va a embargar el rancho, igual que hizo con Joe Paxson y con otros. Sé que es horrible para ti. He estado pensando en volver a dar clases. Si volviera a la escuela, no te verías obligado a ejecutar esas órdenes. No puedes volver a la escuela. Sí, puedo. No, no. Claro que puedo. Ahora no, por favor. ¿Por qué? No lo entiendo. No puedo explicártelo. Necesito saber que estás aquí a salvo. Me quedaré, Willi. Me quedaré. ¿Has rezado para que te ayude? Ya no puedo. Deberíamos rezar juntos. ¿Y por qué estaríamos rezando, Missy? Lo que nosotros queremos. No volveremos a tenerlo. No, no. 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 Ayúdame, Señor. Oh, Dios, no permitas que ocurra. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Como puede ver, Señor Taylorson, todo lo que he traído es de la mejor calidad. Lo siento, Señor Ajay, pero solo puedo darle 13 dólares. Con eso aún me faltan dos dólares para lo que necesito. Eso solo depende de usted. Sí, para usted vale dos dólares. Ayúdame, mamá. Ayúdame, mamá. ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Jeff! 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 ¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. ¿Quieres que haremos un paseo? Sabía que dirías eso. Vamos. Me alegro de que haya venido, Sheriff. Los dos queremos que estamos en nuestra propiedad. Henry, sabías que llegaría este día. Deberías haberte llevado tus cosas para que no pudiera quedárselas. No iré a ninguna parte. ¿Es que vamos a estar todo el día? Sé que estás haciendo tu trabajo. Parece que Klein y yo hemos llegado a un callejón sin salida. Abel. Déjalo. Es demasiado engreído para darse cuenta de que sus prácticas de usura serán su fin. Será arrastrado a la tumba por su propia codicia. Y cuando sea un anciano, vivirá del recuerdo de su usura y sus traiciones. Su orgullo no le deja admitir que no es más que un caparazón vacío. Conozco a los de su calaña, que desprecian la caridad. Usted no nació así, pero ha rechazado el que debía ser su destino. Tome, Dolos. Aquí hay suficiente para seguir en nuestras tierras. Le da otros 30 días. Ah, a propósito. Antes era un buen pastor. Pero ahora soy un ranchero. Así que ¿por qué no se larga de aquí? 30 días. Señoras. Abel, vamos. ¿Estás bien? Hubiera tenido que hacerlo. Lo sé. ¿Me acompañas a casa? Tengo que volver a la ciudad. Lo siento. Colette, ¿eres tú? Hola, papá. Hola. ¿De dónde vienes? De montar a caballo. ¿Tú sola? Dentro de unos días estaré rodeada de chicas, así que no me importa la soledad. Entiendo. Si eso es todo, voy a cambiarme. Espera. Mira, hay una cosa más que afecta a mi conciencia. He cambiado de idea acerca del caballo que te regalé. ¿El que le quitaste a los Klein? Sí, llevo un par de días pensando en él. Creo que lo correcto sería devolvérselo. Oh, padre, eso es maravilloso. Pero me encuentro en un apuro, ya que no sé cómo hacerlo. Simplemente devuélveselo. Soy un hombre de negocios y tengo una reputación, Colette. No puedo parecer blando ni indeciso. La mejor forma de resolverlo es que le des el caballo a ese amigo tuyo, Jeff Lajei, y bien, que él se lo devuelva a los Klein. Una cosa más. Preferiría que nadie supiera que ha sido idea mía. No se lo diré a nadie. No, gracias, papá. Estás haciendo lo correcto. No sé, hija. No, gracias, papá. No, gracias. ездsez. ¡Gracias! 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 No te quedes bajo la lluvia, vas a coger una pulmonía. Venga, vamos. Entremos. ¡Vamos! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Papá, no! ¡Suéltame! Ya tenemos que entrar. ¿Qué pretendes? ¡Suéltame, por favor! ¡Puedo sentirla! ¡La lluvia, el agua! ¡Puedo sentirla por primera vez desde que murió! ¿Por qué ella? ¡No lo entiendo! No siempre tenemos que entenderlo. Ni siquiera llegaste a conocerla. Era dulce como un ángel. Lo sé. No encuentro sentido a mi vida. Lo encontrarás, pequeña. Lo encontrarás. ¡Eh, Zack! ¡Ven aquí ahora mismo! ¡Oh! ¡Oh! Missy. Hola. No sabía que vendrías a la ciudad. Yo misma estoy sorprendida. ¿Va todo bien? Ah, sí. Muy bien. Parece bueno. Son las sobras de anoche. Imaginemos que es... ¿Cómo está Mati? Mantiene ocupado a Kuki. Eso está bien. Eso está bien. Señor, por el tiempo que disfrutamos de ella, te damos las gracias. Por todos los días que la echaremos de menos, te pedimos que tu amor nos ayude a soportar el dolor. Amén. 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 No, 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 no. No, no, no. No puedo aceptarlo. Cógelo, por favor. Vuelvele, Romeo y Julieta. Hazlo por mí. Gracias. Ven. Ven. Quiero que te lleves mi caballo y se lo des a la señora Klein. Pero, Colette, tu padre... Mi padre me regaló este caballo y yo quiero devolverlo. Tengo que irme. Te ayudaré a montar. Vaya. Gracias Vamos ¡Escríbeme! No tengo tu dirección Pero Shakespeare sí ¡Escríbeme! ¡Adiós, papá! ¡Hasta pronto! Parece que tenemos a un ladrón de caballos Vamos a por él ¡Zaú! ¡Arriba! Jeff ¿Es así? Sabe cómo me llamo Abel me ha dicho que te han pillado robando uno de nuestros caballos ¿Es cierto? Como le he dicho a él Colette me pidió que se lo devolviera a los Klein Parece una conspiración que has tramado con los Klein En fin, son buenos amigos de tu familia Henry y Melinda no saben nada de esto Escúchame, hijo No puedo ayudarte a menos que seas sincero ¿Sabes qué hacemos con los cuatreros? Vamos a ceñirnos a la ley Voy a llevarte a la ciudad El sheriff no hará nada contra uno de los suyos El sheriff es un hombre de ley Y no tengo la menor duda De que hará lo correcto Sacad a esta bazofia de mi casa Ven aquí si no quieres tener problemas Desmonta, hijo Vamos Entra Jeff Tengo otro preso para usted, sheriff Enciérrelo hasta que llegue el marshal federal Quítale las manos de encima Mis hombres le cogieron montando un caballo robado Esa es la verdad Soy testigo junto con mis hombres Y por lo que yo sé Por aquí Se ahorca a los cuatreros Pero estoy dispuesto a retirar los cargos Si se marcha y no vuelve nunca más Espere, no corra tanto Tiene que tratarse de un malentendido No hay ningún malentendido El chico me robó el caballo Es de mi propiedad ¿Están dispuestos a jurarlo ante el juez? Sobre un montón de Biblias ¿Me quitaría a mi hijo? Yo enviaría a mi propia hija a la cárcel Si supiera que es una ladrona No puede permitir que la familia interfiera en la ley, sheriff Sabedoros Estoy de acuerdo con usted Bien ¿Cómo has podido hacerlo? Colette, cariño Te acompañé hasta la diligencia Yo paré la diligencia Puedo hacerlo Cuando vi el caballo en mi corral Le pregunté a Jeff Me dijo que Colette quería devolverlo a los Klein Verá Sabía que una serpiente como usted tramaba algo Algo que le crearía problemas a mi hijo Y fui a buscar a Colette Porque era un atestigo Por si se producía algún malentendido Parece que soy mejor sheriff de lo que suponía ¿Qué va a hacer? ¿De verdad cree que puede conseguir que mi hija testifique en mi contra? Colette Es como tú dices, papá No puedes permitir que la familia interfiera en la ley Colette ¿Qué quiere la Hei? Estas son mis condiciones Ese es uno de mis vestidos preferidos Gracias Creo que has olvidado algo Date la vuelta Ahora estás perfecta ¿Cómo? Dejaste de llevarlo cuando Henry y Melinda consiguieron el dinero para Doros Entonces lo imaginé ¿No les habrás dicho a Henry o a Melinda? No Sigue siendo tu secreto ¿Cómo lo has conseguido? No tenemos dinero Me han pagado mi primer sueldo No hay nada que necesitáramos más Gracias Gracias por recuperarlo Aquí tienes, Kuki Todo tiene tan buen aspecto ¿Cómo estás? Bien, Melinda Bonita fiesta Sí Todo el mundo está feliz Se guisa el pollo con pimienta de cayena Y se convierte en un plato muy especial Tiene muy buen aspecto ¡Eh tú, chico, fuera de aquí! ¡Qué maravilla! ¿Cómo te atreves a venir a robarme mi pollo? Eres peor que un zorro en un gallinero Y encima coge el mejor bocado de mi pollo Disculpe Tienes que darme la receta Claro que sí Será un placer, señora Señor Paxson ¿Le apetece tomar algo? Usted y su marido ya han hecho mucho por mí, señora He vuelto a mi rancho Me alegro por usted Sí, y he telegrafiado a mi mujer y a mi hija Diciéndoles que lo había recuperado Y ya están de camino hacia aquí Eso es maravilloso Desde luego Disculpe, por favor Por supuesto Cuando llegue a casa necesitaré muchos días para contarle a tu madre todo lo que ha pasado en esta visita Podrías quedarte un poco más, así tendrás más que contar Oh, volveré a visitaros, te lo prometo Mientras tanto, recuerdo que fui yo quien hace mucho tiempo enseñó a bailar a mi pequeña Es cierto Cuídate mucho Ven aquí Oh, Dios mío, cada día pesas más Cuida de tus padres Lo haré Bien Te quiero Yo también te quiero, abuelo Gracias por tu ayuda Ha significado mucho en los malos momentos En cierta ocasión hiciste lo mismo por mí Que tengas un buen viaje Saluda a Marty de mi parte Lo haré Dale a mamá un abrazo de mi parte Se lo daré Se lo daré Y a Arnie Y a Aaron También se lo daré Me alegro de que estuvieras aquí, papá No sé qué habríamos hecho sin ti No te equivoques, Missy Dios es siempre oportuno Aunque no siempre nos demos cuenta Ven aquí No quiero soltarte No dejes de escribirnos ¿Me oyes? Especialmente ahora que puedo ponerle una cara a cada nombre Te quiero, cariño Más que nada en el mundo Yo también te quiero, papá Adiós Adiós, cariño Adiós Vamos, Lucy Adelante Adiós 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 Adiós